Para buscar, colocas acá el tema seguido de más de 316 sin dejar espacio. Para convertir de grados sexagesimales a grados centesimales solamente tenemos que reemplazar en esta fórmula. Así que, va C de centesimales igual a, arriba está el 10, multiplicado por S que representa los grados sexagesimales que en este caso queremos convertir, que es 153. Por acá, entre paréntesis porque está multiplicando. Debajo el número 9. Ahora, un número de arriba entra el número de abajo. A ver, elegimos al 153 entre 9 porque su división es exacta. Dividiendo aparte lo vamos a comprobar. 153 entre 9 sale exacto, 17. Todo esto sale 17, así que, C va a ser igual a ese 10 que está afuera pero multiplicado por 17. 10 por 17 sería 170. Y listo, ya lo tenemos acá. Solamente le colocamos su símbolo que representa los grados centesimales. Una G aquí arriba. Listo.